Bien, vengo a hacer una oración para el techo de tu casa, la azotea, el techo. Si tienes casa, está el techo allá arriba, del otro lado, de la parte de afuera. Si viven en un departamento, los que viven arriba de tu departamento, todo lo que hayan hecho allí, todo lo que hayan marcado, todo signo satánico, todo pacto, todo lo que hayan tirado en el techo de tu casa, que muchas veces eso lo obviamos, muchas veces no diariamente subimos al techo para ver qué es lo que hay. Una vez yo subí arriba de mi techo y había una gallina negra, después había una paloma disecada, después había un sapo secado, después había una bolsa de basura llena de hojas secas. Esos son, aparte de brujerías que te lanzan, ¿por qué? Porque viene la revelación, ¿en dónde? En los sueños. Cuando tú sueñas que hay algo, que hay algo en tu casa, en el techo, por ejemplo, que en este caso vamos a hacer esta oración, que hay algo que aparece en los sueños, que hay un demonio, que hay una víbora, que hay una serpiente, que hay un sapo, que hay algo oculto, que no es nada bueno. Entonces hay que revisar el techo para ver qué es lo que se encuentra allí. Y estas cosas, ¿cómo se pueden destruir? No se destruyen con agarrar la gallina, el sapo, la ave, la tierra, el hueso, lo que hay allí en tu techo lo tiran en una bolsa y ya está. No, no, no. Así no es como se corta esa brujería. La brujería se corta en oración. Esto no es lucha contra carne ni sangre, sino contra principado, potestad, de gobernadores, huestes espirituales de maldad, contra demonios, contra brujería. Tenemos que derribar esa brujería con la oración. Y si tienes aceite consagrado al Espíritu Santo de Dios, mejor aún, porque usted puede ungir su techo, aquellos que tienen techo del otro lado de la parte de afuera, pueden subir y ungir su techo, consagrar el techo para que, si llegan a seguir tirando brujería, se queme a través de la unción del aceite que está allí depositado el Espíritu Santo de Dios. No es cualquier aceite, sino un aceite orado y consagrado a él. Entonces te animo a que haga esta oración, amada iglesia, amada hermana, amado hermano, tú que estás allí, que te ha aparecido cosas arriba del techo, y nos vamos a poner de acuerdo tú y yo, sí, nos vamos a poner de acuerdo tú y yo para clamar, para guerrear, para interceder. El Señor nos ha dado el poder y la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por lo tanto, ahora quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo ahora, porque esta oración va a quedar grabada allí en el canal, pero la unción también va a quedar grabada allí. Que cada vez que tú pongas esta oración allí en tu casa, y clamando junto conmigo, y poniéndote tú de acuerdo junto conmigo para que sea destruido esa brujería, esta oración quedará grabada y la unción también permanecerá, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un hija de Dios, el cual clama, tú clamas la presencia de Dios en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia celestial, orando, intercediendo y clamando, Dios mío, la sangre de Jesús de Nazaret sobre el techo de mi casa, sobre el techo de mi casa, sobre la pared por dentro y la pared de afuera del techo de mi casa, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pedimos, Dios mío, tu preciosa presencia, la sangre de Jesús metiéndose, la sangre de Jesús allí metiéndose, en el techo, en el piso, por dentro y por fuera, ahora mismo. Declaramos la sangre de Jesús se meta ahora mismo, en el techo de madera, en el techo de cemento, en los ladrillos, en el targopol, en el nombre de Jesús, en todo lo que hayan tirado allí, Dios mío, pedimos tu presencia y que seas tú tomando el control, agarrando, tomando el control, metiéndote, Dios mío, a través de la sangre de Jesús sea ungida el techo y el fuego del Espíritu Santo de Dios empieza a derribar ahora mismo los altares que hayan hecho en el techo de tu casa, en el techo mío, declara, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo altar visible, invisible, que hayan hecho en el techo de mi casa, diminuto, mediano y grande, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos altares, esa brujería, esa hechicería, esos pactos, esas brujerías que hayan hecho de todos los colores, de toda la influencia diabólica, satánica, demoníaca, ahora mismo, para que toda mi casa sea llenada de mosca, para que toda mi casa sea llenada de plaga, para que toda mi casa sea llenada de enfermedad, para que toda mi casa se enfríe, se destruya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que hayan tirado en el techo de mi casa ahora mismo se empieza a quemar ahora con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahora cae el fuego del Espíritu Santo en el techo de mi casa y arrasa ahora mismo con toda brujería, hechicería, santería. Se empieza a quemar toda bolsa que tiraron allí de azúcar, bolsa de sal, bolsa de excremento, bolsa de hoja seca con agua, tierra, aceite, en el nombre de Jesús. Se empieza a quemar ahora mismo. Y todo lo que hayan declarado con esa brujería en el techo de mi casa ahora mismo, yo lo cancelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo destruyo, lo cancelo, lo anulo y lo dejo sin poder ahora mismo. Todo polvo de hueso rayado de muertos que tiraron en el techo de mi casa, tierra de cementerio, muertos, muertos que vengan del cementerio, ánimas de muertos ahora mismo, perros salvajes, pulpo, cucarachas, ratas, hormigas ahora, espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret, son quemados ahora mismo. Solicitamos un ángel, príncipe de Jehová, que se sitúe, que empiece ahora mismo a derribar todo lo que hay en el techo de mi casa, barriendo ahora mismo, escarbando todo lo que hayan enterrado espiritualmente en el techo, allí poniendo un satélite, poniendo allí una espada, poniendo allí una lanza en el nombre de Jesús, suponiendo una bandera de derrota, una bandera de enfermedad, una bandera de destrucción ahora, en nuestra casa, en el techo de nuestra casa ahora, los ángeles, el ángel, el príncipe de Jehová ahora, lo derriba, lo saca ahora mismo, saca toda esa bandera de derrota, bandera negra, bandera de muerte, bandera de destrucción ahora, son arrancados y quemados ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, envío fuego del Espíritu Santo en el techo de tu casa ahora mismo, quemando sapos, quemando ave, quemando murciélagos, quemando baba de sapos, caracoles, aguas podridas, orín de gato, orín de perro, orín de brujo, orín de bruja, ahora que se haya posicionado allí en el techo, para maldecir, para enfermar, para destruir, para crear antena, para crear signo satánico ahora mismo, son quemados en el nombre de Jesús, en el techo de tu casa ahora, los demonios empiezan a chillar, los demonios empiezan a desprender, porque están sintiendo el fuego del Espíritu Santo de Dios por dentro y por fuera de tu casa, en el techo de tu casa ahora mismo, derribo toda máquina, derribo toda antena, derribo toda antena satánica, diabólica, demoníaca, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, los signos satánicos que hayan puesto, los sellos que hayan hecho, los dibujos satánicos, diabólicos, demoníacos, de Satanás, ahora de estrella cinco punta, de crucifijo, ahora invertido en el nombre de Jesús, de cruce invertida ahora, de círculo, pentagrama, hexagrama, cuadro, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, esos signos satánicos que hicieron con sangre, que hicieron con tierra de cementerio, que hicieron con pimienta ahora mismo, que derramaron y degollaron y descuartizaron esa gallina negra, roja y blanca allí, pactando mi casa, el techo de mi casa, a Satanás y a todos sus demonios, son quemados ahora mismo, el ángel de Jehová reventando altares, derribando entierros, derribando, destruyendo los pactos ancestrales, pactos generacionales, pactos que hicieron allí en el techo de mi casa, cuando yo no he estado, cuando yo no he estado, y allí apareció un cuervo, apareció un ave gigante, apareció un cóndor, aparecieron águilas, aparecieron cualquier demonio allí, arriba de mi casa, el cual estuvieron haciendo excremento, haciendo orín y maldiciendo mi casa ahora, yo los quemo en el nombre de Jesús de Nazaret, quemo toda pluma ahora, quemo toda pluma, todas huellas, toda tierra ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, son quemados en el nombre de Jesús, bolsa de cemento, bolsa de piedra con excremento, bolsa de piedra ahora mismo, para que haya bloqueo, bloqueo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo reprendo ahora mismo, se quema con el fuego del Espíritu Santo, atamos todo demonio que esté pegada, y dentro de los, dentro de los ladrillos, dentro de las maderas del techo de mi casa, ahora mismo, en la azotea, en el techo, por dentro y por fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos la brujería, atamos la hechicería, atamos la santería, atamos todo pacto, atamos todo pulpo, atamos todo tentáculo, atamos ahora mismo, en el nombre de Jesús, y lo echamos fuera ahora mismo, fuera ahora mismo, fuera ahora mismo, sale del techo de tu casa ahora mismo, empiezan a correr los demonios, se empiezan a desprender, y tú empiezas a escuchar como los demonios están saliendo, están haciendo ruido, están golpeando, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no aguantan el fuego, no aguantan la autoridad, no aguantan la unción, no aguantan la sangre de Jesús, no aguantan que los ángeles de Jehová están allí, arrancando, azotando, desmenuzando, bloqueando, paralizando, limpiando el techo de tu casa, para que el techo de tu casa sea abierto, y caiga la lluvia de Dios, caiga su presencia, caiga en la atmósfera, caiga la lluvia de la sangre de Jesús de Nazaret, que sea habilitada tu techo, declara, mi techo es habilitada ahora, para que descienda la gloria de Dios, para que caiga el fuego del Espíritu Santo, para que venga la lluvia tardía, temprana, para que venga la gloria de Dios, su presencia, la sequiná, el aceite, mi techo ahora mismo está habilitada, está limpia de todos los roedores, está limpia de todo pacto, está limpia de toda brujería, toda entrega que le hayan hecho a mi casa, en el techo, ahora, por dentro y por fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, azotamos todos los principados, azotamos las guaridas de demonios, quemamos todas serpientes, boa, boa, serpientes, boa, cascabel, ahora pitones, pitoniza, demonios introducidos allí, en los ladrillos, en la madera de mi techo, de mi casa, por dentro y por fuera, son quemados ahora mismo, fuego del Espíritu Santo, cae con roca de azufre ahora, en el techo de mi casa, derribando, quemando, destruyendo, arrancando, desmenuzando, todo lo que hayan tirado allí, colibrí, miel, bolsa de azúcar, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, gallinas, sapos, gatos muertos, descuartizados, consagrados a los demonios, a los espíritus inmundos, a los espíritus guías, a los espíritus ancestrales, ahora son quemados en el nombre de Jesús de Nazaret, y dejados sin poder ahora mismo, las oraciones que declararon, que expresaron, que dijeron, que lanzaron, por pergamino, por palabra, por pensamiento, por hipnosis, hipnosis, ahora por sueño, visiones, ahora son cancelados ahora mismo, las oraciones de destrucción en mi casa, las oraciones de plaga en mi casa, la oración de derrota, la oración de destrucción familiar, destrucción en nuestros hijos, destrucción en la finanza, destrucción en nuestros órganos, ahora son canceladas, destruidas y dejadas sin poder, reventamos todos fracos allí, que metieron nuestra foto, nuestros papeles con nuestro nombre, apellido, fotocopia, ahora mismo, pelas, uñas de nuestro cuerpo, ahora remera, todo elemento, anillo de casamiento, atados con hilos rojos, ahora son quemados en el nombre de Jesús de Nazaret, arrasa el fuego del Espíritu Santo de Dios, ahora mismo, sobre todo brujo que se haya puesto allí, en el techo de mi casa, y haya hecho una tela de araña, una tela mosquitera, una tela llena con sus hilos de bronce, cuerdas, sogas, con los cordones de plata allí, en el nombre de Jesús de Nazaret, el ángel de Jehová, corta todas esas cuerdas, corta sus cordones de plata en el techo de mi casa, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya no van a ser una pista para ello, ya no van a ser una pista para los brujos, los hechiceros, los santeros, los satanitos, los que lanzaron, los que tiraron por los aires, por el viento, por las lluvias, por las tormentas, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi techo sea consagrado al Espíritu Santo, mi techo ahora mismo habita la gloria de Dios, habita el fuego del Espíritu Santo, y mi techo la luz ahora resplandece, que hasta el universo se ve la luz, que hasta el tercer cielo se ve la luz de mi techo de mi casa, ahora consagro mi casa, el techo de mi casa, al eterno, al poderoso de Israel, los ángeles limpiando, barriendo, sacudiendo, sacando de toda la alfombra, sacando todo excremento, sacando toda piedra, tropiezo, todo lo que esté allí, y toda cárcel espiritual, ahora los clavos de ataúdes, los clavos oxidados, las caderas oxidadas, todo lo que hayan lanzado en el techo de mi casa, yo lo quemo ahora mismo, lo quemo en el nombre de Jesús de Nazaret, y lo dejo sin poder, y lo resplendo ahora, sale todo oxidado, sale toda cadena, sale todo grillete, sale todo grillete ahora, se revienta todo grillete, se revienta todo calabozo, se abre el techo de mi casa, para que entren los ángeles de Jehová, entren ahora mismo, sin ningún impedimento, sin ninguna piedra de tropiezo, los ángeles entrando, limpiando y barriendo el techo de mi casa ahora, fuera los demonios, el fuego lo arrasa, lo quema, lo pulveriza y lo desprende ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, viento, rezo y del Espíritu Santo ahora, inrumpe el viento del Espíritu Santo de Dios, ahora como torbellino, entra en el techo de tu casa, por dentro y por fuera, ahora entra el viento del Espíritu Santo de Dios, en el techo de tu casa, arrasando con toda la demoniera, arrasando con toda la demoniera, recibe el fuego del Espíritu Santo, tu casa, el techo ahora consagrado al Eterno, al Poderoso, que sea Él limpiando, enviando los ángeles, enviando la sangre de Jesús, enviando el fuego del Espíritu Santo, limpiando, limpiando de todos los roedores ahora, tu casa es bendita, el techo de tu casa es bendita, el techo de tu casa se llena de la sangre de Jesús de Nazaret, los ángeles están limpiando, están barriendo, están destruyendo, los ángeles están poniendo allí, la sangre de Jesús, barriendo, limpiando toda la casa tuya, el techo de tu casa, de cada extremo, de cada lugar ahora, del este, del oeste, del norte, del sur, en el nombre de Jesús, sea limpiado, sea limpiado y barrido, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea pintada todo el techo de tu casa, con la sangre de Jesús de Nazaret, pintada, 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 atamos los roedores, atamos principados, atamos los demonios, atamos todos roedores ahora, atamos todos brujos, todas brujas, que estés golpeando el techo de tu casa, que estás haciendo marca, que estás haciendo entierro, que hayan prendido toda clase de vela, allí en el techo de tu casa, se apaga toda vela, toda vela que pusieron en el techo de tu casa, en cada extremo, al este, al oeste, al norte, al sur, haciendo un pentagrama, un cuadro, un círculo, señales satánicas, señales de la bafomet, de Satanás, ahora, el sello, el sigilo, que hicieron allí, para que el espíritu de muerte te visite, para que Satanás te visite, en el nombre de Jesús de Nazaret, esas marcas se apagan, todas esas velas, velas negras, velas rojas, velas blancas, velas de las tres potencias, de las siete potencias, de las veintiún divisiones, velas, ahora mismo, se apaga todas esas velas, ahora, se apaga todas esas velas, sopla Espíritu Santo de Dios, viento recio ahora, fuera ahora mismo, se apaga, se destruye, esas velas, y las oraciones que declararon, que dijeron, que expresaron, que lanzaron sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, quedan canceladas, palabras de envidia, palabras de celo, palabras de destrucción, palabras que todo se destruya, que tu familia se destruya, que no tenga empresa, que no tenga trabajo, que no tengan dinero, que no tenga para comer, que no tenga ropa para vestir, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo cancelo ahora mismo, y lo resplendo ahora, fuera, torbellino de fuego ahora, arrasando todo lo que hay en el techo, torbellino de fuego ahora mismo, en el techo de tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret, y arrasa con toda demoniera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo tu casa, bendigo tu techo, sea reconstruido, sea reconstruido tu techo, pero bendecido, bendigo tu techo ahora, y sea abierto para que entre la gloria de Dios, entre la Shekinah, entre la luz, entre, entre, suban y bajan los áncales de Jehová, trayendo lo que tú le estás pidiendo, llevándose las oraciones que tú le estás pidiendo al Eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, se abre el techo de tu casa ahora, reprendo todos los techos satánicos, diabólicos, demoníacos, que hayan cerrado las oraciones, que hayan cerrado las bendiciones, que hayan cerrado las provisiones, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo reprendo ahora, fuera de toda tu casa, fuera del techo de tu casa ahora, la sangre y el fuego del Espíritu Santo está allí, está allí, está allí, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu techo está abierto para que entre la gloria de Dios, tu techo está abierto para que entre la lluvia del Espíritu Santo, para que entre la Shekinah, la lluvia, en el nombre de Jesús, la provisión, la bendición, el maná, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gloria, gloria a Dios, gracias Padre, por libertad, nuestro techo, nuestra casa, el techo de madera, el techo de ladrillo, el techo de bloc, lo que sea, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo consagramos a ti Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, y te glorificamos, te añoramos, te deseamos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti siempre sea toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, por los siglos de los siglos, tú mereces ser alabado, exaltado, y glorificado, levanto mis manos para darte la gracia, la gloria, y la honra Señor, aquellas personas que han escuchado ruido, que han escuchado ruido, que han sentido algo, que han sentido que se desalojó, se desprendió, y salieron huyendo, gritando, como guarida de perro, huyendo, allí puede poner tu comentario, para que toda persona vea, lo que el poder de Dios hace, en medio de la oración, su presencia, en el nombre de Jesús, amén.